Hoy en día no solo basta con ser arquitectos, hay que convertirse en verdaderos estrategas en la formulación de proyectos inmobiliarios para abrirse campo en este complejo pero apasionante negocio. Para lograrlo hay que conocer esta industria, cómo funciona y cómo se transforma constantemente. También es necesario conocer el contexto de cada proyecto para determinar su viabilidad en particular desde el punto de vista financiero. Además de todo esto, en este curso vamos a explorar las distintas etapas que componen el proyecto inmobiliario porque la rigurosidad en este aspecto puede hacer la diferencia entre un buen proyecto y un proyecto extraordinario. En el mundo de los negocios inmobiliarios no hay fórmulas mágicas que garanticen el éxito, pero una correcta planeación de todas sus aristas pueden llevarnos por un buen camino.